Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida gota de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondría entre la nieve rosa marchitada por la nube que no llueve fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbrar la tarde mansa fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora que se echó a morir vete, no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llamando vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más no ves, es mejor que en mi dolor quede tirado con tu amor librado de mi amor final vete no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy llamando no me sigas, ni me llames, ni me beses ni me llores, ni me quieras no me sigas, ni me llames, ni me llames pasados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio sacudido por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado, fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir.